Estos aplausos son para ti, vamos a seguir recibiendo a participantes. Bueno, esta es otra semana de ensayo, tengo que forzarme muchísimo más para hacerlo mejor. Quiero aprovechar la oportunidad para darle un saludo al club de fans de Shakira en Venezuela, ya que el apoyo ha sido total, en especial Héctor Carpio. Muchas gracias, espero no defraudarlo. Y Dalvis Rodríguez convertida en Shakira. ¡Gracias! 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 Que lo llevas en la sangre, veo mucha técnica, lo único que te diría es un poquito más el sentimiento, lo veo como muy cuadradito, o sea, muy bien ensayadito, que me parece bien, pero falta traspasar un poco, o sea, convencer un poco más que eres lo que eres y sientes lo que sientes y quieres llegar mucho más allá, pero con sentimiento, no técnica solamente. Gracias Enzo. Antonieta. Bueno, eso es, muy marcado, pero te digo de corazón, a mí me encantó, me encantó Shakira. Luis Miguel, el Sol de México. Yo tengo que decir lo mismo, a mí también me encantó, y quiero decirle a Shakira socialmente, que a mí no solamente se me para el cabello, a mí también se me paró el reloj la semana pasada, el reloj grandote de José Feliciano y de Stevie Wonder. Pero es para que lo sepas, me encantó, espérase a la salida, por favor. Andreina. Shakira, estuve toda la semana viendo los videos, no hice otra cosa que ver los videos, y esta canción la vi, pero en español, entonces, tranquila por lo que te voy a decir. En primer lugar, lo que te dice mi amigo Enzo, ¿verdad? En cuanto a traspasar, es que él lo único que quiere es que llegues a él, porque le gustas. ¿Te lo voy a decir? Enzo, no, Enzo es un caballero muy serio. ¿Un caballero? ¿Tú estás seguro? Sí. Bueno, me reservo mío. Señor casado. Ahora, me gustó bastante el exorcismo del comienzo. ¿Cómo? El exorcismo, muévesela ahí a Daniel a la cabeza. Muy bien, gracias por moverme la cabeza. Y, en verdad que, maneja muy bien el baile árabe, en verdad, y cada vez que te veo bailar, en verdad que me provoca irme de aquí, porque yo no lo hago así. Muy bien, aplausos para ella, en solo instantes estaremos de vuelta con más participantes, buscando una estrella.